Empieza febrero con subidas en las bolsas europeas y también en el IBEX 35 que recupera aunque ahora mismo por la mínima el nivel de los 10.500 puntos en estos momentos el IBEX sube en torno a medio punto porcentual y cotiza en torno a los 10.508 puntos por eso decimos que por la mínima vamos a ver si mantiene ese nivel al cierre de la jornada a primera hora subía con más fuerza BVA tras presentar sus resultados y ahora sube algo menos en torno a un 0.8% también hay que tener en cuenta esa presión de Inditex que un día más se sitúa en la parte negativa del IBEX 35 telefónica sin embargo que ayer presionó presionó perdón negativamente está en estos momentos subiendo aunque es verdad que sube menos que a primera hora en torno a un 0.3% se revaloriza en estos momentos con todo tenemos a este IBEX 35 que de momento cotiza por encima de los 10.500 puntos ya BVA que ha presentado sus resultados de 2017 con una mejora del beneficio neto del 1,3% hasta los 3.519 millones de euros como se preveía como ya anticipó la entidad los resultados del cuarto trimestre y del conjunto de 2017 se han visto impactados negativamente con más de mil millones de euros por su participación en telefónica y la evolución negativa que ha registrado la operadora los títulos de la operadora en bolsa en cualquier caso los analistas han valorado bien los resultados de BVA dicen que han estado por encima de lo esperado en prácticamente todas las magnitudes especialmente en los márgenes y además destacan esas previsiones del presidente de la entidad Francisco González que se ha mostrado optimista en línea con lo que señaló ayer la presidenta de Santander Ana Boti también destacan fuera del IBEX 35 las subidas que estamos viendo en Niesa que ayer se desplomó y las caídas en vértice estas dos compañías que volvieron al parque recientemente tras haber estado suspendidas años por presentar concurso de acreedores están demostrando que sus títulos se mueven con muchísima volatilidad y que invertir en ellas es prácticamente pues muy peligroso la verdad Niesa ayer se desplomaba más de un 28% esta mañana subía en torno a un 25% vértice se está dejando alrededor de un 9% es decir movimientos muy muy erráticos y sin ningún fundamento dentro del IBEX 35 tenemos que hablar también de las energéticas Enagás está destacando en la jornada por las subidas ahora registran las alzas del 2% porque parece ser que los recortes que prevé el gobierno para las energéticas van a ser finalmente menores a lo estimado a estas horas los futuros de Wall Street cotizan con signo mixto prácticamente están planos hoy no tenemos referencias destacadas al otro lado del Atlántico pero mañana sí bueno hoy tenemos el ISM manufacturero como se ha publicado también en Europa pero como les decimos mañana llegará la referencia más importante con ese informe de empleo de enero en Estados Unidos vamos a estar muy pendientes de este dato ¡Gracias! ¡Gracias! las uppters 2 2 2 Gracias.